Esta nunca fue una gran ciudad, pero era nuestra. ¿Estás conmigo? Siempre. Hasta que Hilda Van Der Koei nos la arrebató. Así es como mantiene el control. Lo llaman el sacrificio. Todos verán y aplaudirán mientras mueres. Ese soy yo, en una ejecución televisada por mascotas de cereales. No fue mi día más feliz. Pero déjenme mostrarles uno aún peor. El día en que los Van Der Koei mataron a mi familia y me dejaron sordo y mudo. Así que hice un plan de tres pasos. Paso uno. Asignarme una voz interna. Tomé la última que recordaba de este videojuego. El jugador uno gana. Paso dos. Volverme fuerte. Mucho más fuerte. Y paso tres. Unirme a un equipo. Bienvenido a la resistencia. Sí, vamos, equipo. La misión es sencilla. Hacer que los Van Der Koei paguen por lo que hicieron. Inserten un montaje de acción, loco. Viene a lo difícil, chico. ¿Sabes lo difícil que es que una compañía de cereal patrocine una masacre? ¡Hora de jugar! No me gusta este plan. Has llegado a tu destino final. ¡Ay, por favor, no! Tengo información. Voy a ayudarlos. Seguro no iba a ayudarnos. Pues yo creí que sí iba a ayudarnos. Yo no voy a ir ahí. Vamos. . CC por Antarctica Films Argentina